Juevo y va a querer jugarito carajo, que para más va a jugar a mi carajo Y oms, me oms, un tan carajo con el tema Guaño, Guaño, Guaño Choco y Municipio, Poroma Subtenza, Guaño, Guaño, Virubiro Durastillo, Marquilla, Guaño, Guaño, Marca, Torrapampa Chalcha, Soyjoco, Soyjoco, Alto, Palanga Exaltación, Catariri Orquibamba, Poroma, Calizario, Guayrapata, Ulisco Sacadomba, Colapucada Uruguayo Susriz, Calab, Integración, Únimo, Es Esto Saluditos Adelante, Potosí Disciplos, Antuario, Aguragüista Disciplos, Porquichaca Pacha, Uruguayo Que hay agua Para todos los que nos escuchan Que nos apoyen, que nos calientan A seguir adelante como integración Que nos apoyen, que nos apoyen Orquichaca, Uruguay, Periódico La primera La primera Los Huicaca, Do affectedarea Producedarea ¡Dale, Arsenio! ¡Piro! ¡Señor! ¡Dale! ¡Fartín! ¡Dale, hermanitos! ¡Un saludo! ¡Muy expresión! ¡Muñor! ¡Familio! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!